Hola cibernautas y navegantes del internet, yo soy el TecnoMaster, tu maestro en tecnología y esto es, como anclar una aplicación a la barra de tareas Muy bien, esto es algo muy sencillo de hacer, antes de comenzar vamos a ver que es la barra de tareas por si alguien no entiende muy bien el concepto, la barra de tareas es esto que tenemos aquí abajo lo que estoy señalando con el mouse, como pueden ver aquí está Zoom, Archivos, Google Chrome, Brave, Microsoft o sea, aquí hay varias aplicaciones que son las aplicaciones que usamos más comúnmente es la funcionalidad de la barra de tareas, poder acceder rápidamente a alguna aplicación o algún programa Bien, para anclarlo es bastante sencillo, nos vamos a nuestra barra de búsqueda de nuestro sistema operativo en este caso lo estamos haciendo con un Windows 10 y que vamos a hacer, vamos a buscar la aplicación que queremos anclar a la barra de tareas por ejemplo, supongamos que queremos anclar Powerpoint simplemente lo buscamos en nuestra barra de tareas no es necesario escribir completamente el nombre de la aplicación como pueden ver aquí solo escribí Powerway y ya me salió Powerpoint ahora que vamos a hacer, nos vamos a ir a nuestro mouse o bien a nuestro touchpad y le vamos a dar clic derecho le damos un clic y nos salen algunas funciones ejecutar como administrador, abrir ubicación del archivo y salen otras la que nos interesa es esta que trae aquí que dice anclar a la barra de tareas le damos simplemente un clic y como pueden ver aquí abajito ya se encuentra pues el acceso rápido ya se encuentra anclado a nuestra barra de tareas simplemente le damos un clic y ya nos va a permitir acceder bien, ahora como desanclamos esta aplicación igualmente es muy sencillo nos dirigimos a la aplicación estando ya en la barra de tareas clic derecho de la misma manera y desanclar de la barra de tareas así de sencillo podemos meter, agregar o sacar aplicaciones o programas de la barra de tareas yo soy el Tecnomaster, tu maestro en tecnología espero este video te haya servido si es así, suscríbete, dale like, comenta si tienes alguna duda igual déjala en los comentarios yo soy el Tecnomaster, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.